Chicos antes de empezar con este video los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video Que por ejemplo este, que ya lo subiré cuando, o bueno un poco antes de que la actualización de Jailberg salga Y como ven tenemos 400 suscriptores en el canal Y bueno les doy gracias por eso Y en otros videos les estaré dando spoilers del especial 400 suscriptores que se vienen al canal Y bueno les quería dar gracias también por este video Que tengo 1.394 vistas o visitas como le quieran decir Y bueno pues gracias a eso se suscribió más gente a mi canal Y llegamos a los 400 suscriptores Y bueno chicos vamos a empezar con el video y los dejo con la intro Bueno chicos vamos a comenzar con este video Pero antes les pido que se suscriban y activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón Cuando activen el botón de suscribirse Y bueno pues aquí arriba Si no han visto el video de ayer Aquí arriba les dejo el video Y bueno vamos a comenzar Primero nos vamos a Twitter Y vemos este tweet que puso Jailberg Y bueno dice Jailberg noticias actualizadas Bachi si ha sido duro de trabajar en algo genial Estamos encantados de anunciar un sistema de garage completamente nuevo Vistas previas de artículos en 3D Nueva interfaz Y guardar el sistema O sea sistema guardado Sistema de guardado Que guardaríamos Camuflajes Ya lo han dicho muchos youtubers Y eso si va a ser verdad Y bueno más información Pronto El modo de juego de Alien Se guardará para otra actualización Y la imagen la estarían viendo ahora mismo ustedes En la pantalla Y bueno Ahí podemos ver que arriba Ese es el garage móvil Y arriba tenemos las luces Y al lado unos Como Fuegos Allí no Lanzayamas Se llaman Y bueno chicos Pues Ahí está el chip completo Sistema de guardado Y más información Pronto Y aquí está la foto Como ven igual se las enseño ahí Y acá Y dice Muy pronto Todo el nuevo garage Móvil garage Eso es el nuevo garage El móvil garage Que sería Con robots El otro no es con robots El otro es entrando al Al edificio del garage Que ya se los enseñaré ahorita mismo Y bueno chicos Pues Vamos a continuar con Con el siguiente Con el siguiente garage Y bueno chicos Todavía no me salgo Como ven aquí dice Nueva Iluminación Muy pronto Porque para los que no sepan Roblox Subió un video Subió una nueva iluminación Y bueno Dice aquí Yerbre que cuando esté disponible Bueno Vadimo Que cuando esté disponible Este Sistema de sombras Lo subirá Y bueno pues vamos con el siguiente tweet Que es este que están viendo Aquí les pondré la foto igualmente Y dice Próximamente a Yerbre Un edificio de garage Completamente nuevo Y un emoji de De pintura Con un plano De planta abierto Para que puedas ver Lo que tus amigos Están personalizando Entra desde cualquier dirección Múltiples puertas Alrededor del edificio Una carita de corazón Guión Signo de exclamación Interior moderno Con iluminación Mejorada Que quiere decir esto Que esto es como algo Como ahorita les comenté Les comenté Que la iluminación De Roblox Y bueno chicos Vamos a poner El siguiente tweet Que puso Que dice así Estamos trabajando duro Para conseguir esta nueva Y espectacular Actualización de Yerbre De garage Para usted Por esta noche Lo mantendremos Informado Si algo cambia Antes de que sea demasiado tarde Lo informarán Y dice gracias Y bueno pues vamos Al siguiente tweet Que Dice así Es un emoji de ojos Y dice Por cierto Podrás Engendrar cualquier Yerbre Cualquier vehículo De Yerbre Excepto Helicópteros Visitando un garage Y dice Lo estamos Llamando aquí Antes de que se demore En los Estados Unidos El lunes Es el nuevo Objetivo De nuestra Increíble Actualización De Yerbre De garage Este es un cambio Bastante grande Para el juego Y queremos Que se haga bien Además el tiempo Adicional Permite Más pulido Gracias Que quiere decir El pulido O sea que La actualización Va a ser mejor Y que la cambiarán Lo harán Lo más Lo más mejor Que puedan Porque es más Tiempo Y lo harán Más rápido Y bueno Chicos Después Vadimo Retuiteó Una publicación Que hizo Alex Balfanz Que para los que no sepan Quien es de El es Bat Sisi El que está enfermo Que es un Desarrollador De Yerbre Igualmente Y dice Próximamente Nuevo de garage En Yerbre Aquí hay un adelanto Del menú De personalización Trabajando Las animaciones Ahora O sea Ahorita En este video Nos los muestran Y bueno Dice Trabajando Las animaciones Ahora Espero hasta Que lo veas Es genial Espero hasta Que veas Lo genial Que es El menú De selección De elementos 3D Y bueno Pues ahí está El video Que los traen Bien en pantalla Ahorita no me voy Y bueno Dice El último tweet Dice Esperamos conseguir esto Ahí está Esperamos conseguir esto En Yerbre En esta actualización De Yerbre A usted Esta noche El nuevo sistema De garage Es súper genial Y estamos Más emocionados De que lo veas Y bueno Pues aquí tenemos La foto Que igualmente Ustedes la estarían Viendo aquí En pantalla Que ese ya sería El garage Ya no sería El garage móvil El que cuesta Robux Tendrían que meterse Al edificio Y pues ahí está Y bueno chicos Pues eso es todo Eso es el último tweet De que hizo Asimo Como ven Tiene 22 minutos Ya que lo subió No tiene mucho Que lo subió Por eso yo hasta ahora Lo hice Pero ya falta muy poco Para que esta actualización Llegue a Yerbre Y les traeré un video Y este es el video chicos Que subió Alex Valfanz O sea Batsisi Como ven Ahí está todo el menú Y aquí atrás Podemos ver Que ahí está La parte de la joyería El banco El museo Y todos Los tipos de árboles Que podemos encontrar En Yerbre Ahí están Todos los tipos de árboles De Yerbre Ahí está el menú También Las llantas Y por cierto Ese es el Camuflaje Armadura Que ahora mismo Ya nos lo puede conger Y esa de atrás No sé muy bien Que es Creo que es la caseta Del museo Y hay más árboles Y bueno chicos Pues Espero que este video Les haya gustado Dejen su like Lo compartan Con sus amigos Que quieran saber Sobre esto Y bueno chicos Pues otra vez Aquí les muestro Este edificio No sé muy bien Que Pero creo que es Un edificio De la ciudad Pero bueno Y hago una pausa Ya regreso chicos Y bueno chicos Nuevamente los doy Gracias por los 400 suscriptores Y que Suscriban Desuscriban Porque Daré un Un nuevo Spoiler Mañana Con el nuevo video De la actualización De Yerbre Y bueno pues Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Chicos Antes de Finalizar Les quiero enviar Les quiero dar Otro tweet Que hizo Adimo que no tiene mucho Lo acabo de hacer Por eso no he subido El video Y lo voy a subir Muy tarde Perdón por mi voz Y bueno pues El tweet Es este Como ven Y apareció la página Y dice esto Coming Coming soon O sea muy pronto El recapitulado Todo lo que va a haber ¿No? Nuevo garage 3D Con una interfaz Nuevo interior Del garage Sistema de guardado Y pues Spawnar Spawnear Vehículos Si tú eres el dueño Y bueno chicos Eso es todo Como ven Tiene un minuto De que lo subió Y bueno chicos Mañana un nuevo video Con un nuevo spoiler De lo que va a salir En la siguiente actualización De Yerbre Y bueno pues Hasta el próximo video Y bueno pues